Esta semana te vamos a compartir dónde anda la luna, los mejores objetos de cielo profundo y a platicar sobre la vía láctea invernal. Así que no te despegues que ¡comenzamos! El 21 de enero la luna se adentra en el resplandor solar, ocultándose de nuestra vista por un par de días. El cambio de la fase lunar día con día es fácilmente perceptible y no pasó por alto para aquellas culturas antiguas que observaban regularmente el cielo, tales como los mayas. Para los mayas la luna era la representación de la diosa Ixchel. Era una diosa madre, joven y vieja al mismo tiempo. Se asociaba con una mujer joven cuando la luna estaba en su fase creciente. En esta imagen era patrona de la concepción, el embarazo y el parto, pero igualmente era deidad de la medicina, los textiles, la pintura, las aguas, el arco iris, la fertilidad de la tierra y la noche. Era mujer vieja cuando la luna se observaba menguante y en esta imagen tenía un aspecto destructivo que provocaba catástrofes e inundaciones. Por debajo del Cal Mayor, en la constelación de Popa, podemos encontrar a los cúmulos abiertos Messier 46 y Messier 47. Messier 46 contiene alrededor de 500 estrellas y se ubica a 5.400 años luz de nosotros. Messier 47 se encuentra comparativamente más cercano, a solo 1.600 años luz, aunque es mucho menos rico en estrellas ya que contiene solo una 50. Ambos cúmulos son suficientemente brillantes para observarlos sin dificultad en cielos oscuros. De hecho, podrás ver a ambos al mismo tiempo en el campo de visión de unos binoculares. Cuando de la Vía Láctea se trata, la mayoría de los aficionados a observar el cielo piensan en las noches de verano, justo cuando el centro galáctico tiene su mejor despliegue. Sin embargo, también es visible durante el invierno. La Vía Láctea de esta estación recibe poca atención porque es más tenue y menos impresionante que la de verano. Aunque sea algo más tenue y menos saturada de estrellas, vale la pena admirarla. Ten en cuenta que al observarla diriges la mirada hacia el borde exterior de nuestra galaxia, donde se encuentra con el abismo del espacio intergaláctico. Puedes encontrar esta sección de la Vía Láctea recorriendo las constelaciones desde Cepheo hasta Popa, pasando por Casiopea, Perseo, Auriga, Orión, Tauro, Géminis y el Cat Mayor. Para vivir una mejor experiencia y asombrarte de las maravillas del cosmos, te recomendamos alejarte de las luces de la ciudad. Y muy importante, consulta cómo estarán las condiciones meteorológicas. Soy San Delgado, hasta la próxima. Y recuerda siempre mirar hacia el cielo. ¡Gracias!